No estoy dispuesto a seguir siendo el malo. Tú no puedes alterar el programa, Ralf. No querrás hacerte Turbo, ¿o sí? ¿Turbo? No voy a ser Turbo. ¿Qué os pasa? ¿Es Turbo querer amigos? ¿O una medalla? ¿O un poco de pastel de vez en cuando? ¿Es Turbo querer más vida? ¡Sí! Ralf, Ralf, te entiendo. Pero no puedes alterar quién eres. Y cuando lo aceptes, tu vida y tu juego van a mejorar. Sí, cierto. Un juego a la vez, Ralf. Terminemos con el manifiesto del malvado. Soy malo, y eso es bueno. Yo jamás seré bueno, y eso no es malo. No hay nadie quien quiera ser además de mí.